Si No, ayuda Mira, ahí están haciendo un video, ¿cómo dijo esto? Ayuda ¿Cuál es esto? Ayuda Pana, pana Aquí estamos, choco Hijo, guay Me dejaste Ayuda Ayuda ¡Gil! ¡Ahhh! ¡Ganí! ¡Ahhh! 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 No, igual ¿Le voy a subir o no? ¿Le voy a subir o no? Después de tanto me gustas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Maraca de Nile, buena papico No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidades la que tienes? Maraca de Nile, buena papico No te puedo decir sin contestar esa pregunta Vienes a Monaco Tres otras vidas Que voy a aprender Y la cuerda Parancel ìEfero Tres mamある, S- ahhh Volte aJen No, Пara S- Cresci S- do joy so Cuando queda Buen Camera Falar Por Breve Se quedó Sant